Caballeros, aquí nuevamente les habla Itachi, en un nuevo resumen de Team Bronze Seagull, no olviden dejar su like, se los agradecería mucho, sin más que decir, dentro vídeo. Admitencia, has sido marcado como una criatura mutante, por favor, aléjate inmediatamente, esto es malo, ya viene. Hay demasiadas criaturas mutantes desconocidas en las aguas profundas, es demasiado peligroso. Peligroso no, en lugar de crear maquina aguas poco profundas esperando a la muerte, es mejor intentarlo. Vaya, no es para tanto, las cosas han cambiado ahora, ¿por qué no nos adentramos un poco más? No, tampoco hay que abusar, como mi sistema, no deberías desear lo mejor para mí. ¿Qué clase de sistema empuja a su anfitrión a ser un abismo? Ya que estamos aquí, que no comemos algo antes de irnos. Vaya, se me pone la piel de gallina, ahora eres un pez, ¿cómo podría ponerse la piel de gallina? Camuflaje, la última habilidad adquirida, este camuflaje es bastante útil, adecuado para emboscadas. Y ahora es el momento, se siente resbaladizo, como fideos de almidón. Misión cumplida, devorar 10 criaturas mutantes. Maldita sea, completé, ¿los completé en serio? ¿Por qué no me dejas ver qué atributos hay? Esta es una caja de recompensas, por una misión bastante específica. Recompensas de habilidad obtenida, escamas de hierro negro. Siento que todas las escamas de mi cuerpo han sido arrancadas, pero no duele, solo pico un poco. Mis escamas deberían haberse vuelto más duras, esta recompensa es pura suerte. Es la primera vez que me transformo, todavía me estoy acostumbrando. Pero con esta armadura de escamas, aunque no pueda dominar toda esta zona, uno debería tener muchos problemas para defenderme. ¿Qué es eso? Serpiente mutante, ha aparecido de nuevo. Advertencia, el poder de combate del oponente es ligeramente superior a lo del alfitrión. Espera. Si se supone que el combate es solo un poco más alto, maldita sea, realmente tengo que terminar este rey aquí. Sí, escamas de hierro negro. Bien hecho. ¿Qué tal supo eso? Ahora trágate esto. No es que siempre seré una bestia. Ya es que es la segunda vez, aún no has aprendido la lección. Entonces, tendré que enseñártelo por las malas. ¿Quieres luchar? Luchemos entonces, mirando el resultado de mi evolución. Ahora quieres huir, ¿eh? ¿No que querías comerme antes? Acepta tu propio destino y muere. Muere, maldita sea. Fortalecimiento de escamas, coletazo poderoso. Puede que seas muy dura por fuera, pero ¿qué tal por dentro? Es matar a una serpiente roja mutante. Eso es todo. Finalmente me deshago de mi ira. Debería recuperar lo que es mío. Debería la serpiente roja mutantes, puntos de evolución, 500. Realmente recibí 500 puntos, eso es mucho. Así es como son los desafíos de mayor nivel. Eso trae muchas recompensas inesperadas. ¿Qué tipo de sorpresas inesperadas? Como por ejemplo... Esto... Maldición, mi mano. Mi apuesto y guapo rostro ha vuelto. Esto es temporal. Temporal. ¿Qué? ¿Esto es temporal? La forma humana es solo temporal. Tu verdadero cuerpo sigue siendo un pez. Durante este tiempo solo puedes comunicarte conmigo. Nadie más puede oírte hablar. Además, no tiene ninguna capacidad de combate. Aunque es al menos... Algo. Tengo un cuerpo humano. Está bien. ¿Entonces puedes ir a tierra? Puedes. Pero si vas así, seguramente te rezarán por pervertido. Estringida. ¿Eres turista? ¿Cómo es que sigas aquí después que despejó la zona? ¿Quién no trajo identificación? Ese es al aire de equipo de investigación Liu Siu. Déjenla entrar. Liu Sui. Es Xiao Sui. ¿Él conoce Xiao? ¿Qué diablos crees que haces? Aparte de rápido. Y primero cálmate. ¿Quién eres? Esta área está restringida. ¿Por qué sigues aquí? Capitán. Parece que no puede hablar. ¿Esto es... ¿Para mí? ¿Esto es una pertenencia de la Rierlu? ¿Se conoce? Primero déjame agradecerle el nombre de la Rierlu. Vete a casa rápido. Estamos llevando a cabo una misión aquí. Todavía no he terminado de despejar el área después de tanto tiempo. Ya que no queda nada que comer en aguas poco profundas. Esto requiere probar suerte en aguas profundas. Piénsalo bien. En la zona profunda hay más criaturas desconocidas. Puede ser peligroso. Tiene razón, pero... No sabremos si funciona hasta que no la intentemos. Además, si no puedo vencerlo, al menos puedo huir de ellos, ¿no? No querías venir a aguas profundas si tenías grandes ambiciones. ¿Por qué sigues escondiéndote? Esto se llama estrategia. Hay que explorar de forma segura. Punto es evolución alcanzado. Evolucionar, por supuesto. En mi imaginación, es como si hubieran encendido la luz. Probablemente has desarrollado visión nocturna al evolucionar. Felicidades por alcanzar el nivel 8. ¿Mapa? ¿Puedo teletransportarme? Este es el mapa de la ciudad. El mapa muestra principalmente los ríos. El río Hamsul. Es del norte. El templo del rey dragón a unos 5 kilómetros. Y también hay un río a 8 kilómetros fuera de la fábrica química Lonely. ¿De qué sirve saber la ubicación de los ríos? Todavía estoy atrapada en el estanque de la transformación de dragón. Tiempo de la transportación disponible. Una hora. ¿Quieres teletransportarte ahora? Espera. ¿Tenmente puedo teletransportarme? Pero hay que preocuparse por eso ahora. Intentémoslo. Maldita sea, me teletransportó. Es genial. Desbloqueo a un nuevo lugar para cazar. Genial. Esta carpa se ve mucho mejor que los carroñeros. Los otros puntos de habilidad son más que los carroñeros. 90 puntos equivalen a 3 carroñeros. ¿Qué clase de vida llevaba en el estanque de la transformación dragón? Todos los días eran caracoles o carroñeros. Hace mucho que no comienzo el tipo de salvado fino. ¿Una serpiente? Ahora cuando una serpiente me antojo. Espera. Esta carpa ha crecido hasta los 2 metros. No hay advertencia al sistema. Parece que es un poder de combate similar al mío. Tal vez incluso más débil que yo. No importa qué tipo de criatura mutante sea. Acabaré con ella después de devorarla. Seguramente tendré muchos puntos de evolución. Tal vez incluso pueda subir de nivel directo. Qué extraño. ¿Por qué es tan resbaladizo? No duele. Parece que su poder de combate es realmente débil. Entonces es la oportunidad perfecta para conseguir comida fresca. Tú solo quédate donde estás. Porque ya te tengo. ¿Quieres huir, eh? ¿Crees que puedes escapar? Justo en este momento el límite de tiempo de transporte ha alcanzado. Tres. 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 ¿Qué repugnante ser? 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 Ciertamente representan una gran amenaza para la seguridad pública. Pero el virus GT que porta no es completamente inútil. De hecho, el personal de equipo de acción se inyecta una pequeña cantidad de virus GT para mejorar su condición física y aumentar su capacidad de combate. Pero para superar los límites, la única opción es inyectar una alta concentración de virus GT, líder de equipo Low. Eres una verdadera guerrera. No diré más. Solo espero que regrese sana y salvo. Lo haré. Alguien me está esperando. Espero que todo salga bien. Entonces, Xiao, se unirá al equipo de Dragón para investigar el secreto de las criaturas mutantes. Y ahora, va a llevar a cabo una misión muy peligrosa. Las criaturas mutantes llevan el virus GT en sus cuerpos. Yo también lo tengo. Tu forma humana solo dura así 40 minutos. Date prisa. Este trabajo es agotador. Hace mucho que no corría en tierra firme. Se siente como si hubiera sido en otra vida. Parece que realmente fue en una vida pasada. Es un poco extraño, pero me siento más cómodo en el agua. Deberás una carpa adulta. Deberás una carpa aéreo. Esto es como un buffet todo incluido. De cómo tanto de peces atreve a acercarse. Debe haber criaturas enormes por aquí. Este agua está muy turbia. Algo tiene que estar sucediendo en esta área. Así que, estabas aquí. Algo anda muy mal. Esta criatura no tenía tanta sed de sangre antes. Maldita sea. Así que puede guardar rencor. Sabes cómo tener una emboscada. Tengo que acabar con esto rápido. Vi que ese repugnante monstruo se acerca hace un momento. Toma mi poderoso coletazo. Es mi oportunidad. El moco se secó. Tengo una buena oportunidad. Esta carne huele delicioso. Listo. Sin el moco en su cuerpo habría sido más fácil. Qué extraño. Es un momento no era agresivo. Como se volvió tan combativo rápidamente. Me pregunto cuántos puntos de evolución obtendré. Huele tan bien. De ahora en adelante lo cocinará antes de comerlo. El sabor es excelente. Como pollo. De verdad tú no serás la mantra mutante. Tuviste 3.000 puntos de evolución. Increíble. 3.000. Otra misión completa. Espíritu. Hay más peces aquí. Vamos a pescar con electricidad. Ustedes dos. Tomen la red. Pesquen allá. Vale. Te asegúrate de encargar la electricidad. Pescar con electricidad. Es desagradable. Acaba con todo. Xiao. Rápido. Hay un pez enorme aquí. ¿Qué es eso? Un monstruo. Todo el mundo corra. Vaya. Qué rápido corre. Estás en problemas. El grupo dragón te tendrá en la mira. Mierda. ¿Cómo puedo olvidarme de eso? Oficial. No lo creerá. El pez en el río era más grande que yo. Está bien continuar. ¿Estás seguro que lo vio bien? ¿Ha bebido esta noche? Venimos a pescar. Estamos sobrios. Hemos bebido. Para nada. No hemos bebido. El río Jesús. Está en vera. ¿Y fueron a pescar? Recordé que tengo algo que hacer. Tal vez nos equivocamos. No pasó nada. Sí, disculpe las molestias oficiales. Otra vez pescadores que no respetan las reglas. Un pez más grande con una persona en el río es Hansui. No creo. Deben estar mintiendo. Es mejor prevenir las cosas. Estas cosas han sido últimamente raras. Buscamos toda la noche en el rastro de su criatura. Su olor sigue presente. No puede desaparecer sin más. Tienes mucha persistencia. Contigo hay una recompensa pendiente. Qué bien se siente este panel. Definitivamente se avanza más rápido comiendo a voluntad. Oh, completa misiones. Eso fue gracias a... Lo siento. Murieron honorablemente. Pero le dan tan bien. Has cumplido las condiciones para evolucionar. ¿Desea evolucionar ahora? Como se esperaba, tu talento es muy excepcional. Nivel 10. Veamos. Cuerno afilado. Cuerno afilado, ¿qué es eso? Usar ahora. Hagámoslo. ¿Qué es este picazón? Está creciendo algo en la cabeza. Yo. Un majestuoso a carpa con un cuerno. Qué extraño. Este cuerno debe ser muy afilado. A la acelerada podría ser un impacto muy fuerte. Genial. Mañana en el río Hanzui. Te lo haré de poder de este cuerpo. Sala de reuniones. Hemos identificado sus posibles escondichos. Procedemos con el cerco. No escapará. Deberemos resolver rápidamente. La ciudad de Lungjin es muy poblada. Se ataca indiscriminadamente a si vida. Será catastrófico. Tranquilo. El equipo de dragón lo eliminará a toda costa. Bien. Gracias por su esfuerzo. Hay otro asunto. Hoy encontraron el esqueleto de esta criatura en el río Hanzui. El esqueleto está intacto y difiere de los peces comunes. Tienes huesos gruesos. Y dientes enormes afilados. Es el esqueleto de un mutante. El río Hanzui tiene muchas carpas. Esto no se parece en nada a ella. El esqueleto se asemeja a un cirulo. Fue otro mutante. Con su estructura ósea parece un pez evolucionado por el virus GT. Debe haber otro mutante en el río Hanzui que devoraste a cirulo. ¿Qué? ¿Más mutantes? Debe ser enorme si pudo comer un cirulo tan grande. ¿Qué ocurre? ¿Se están multiplicando los mutantes en la ciudad de Linju? Exactamente. El aumento de un mutante es inevitable. La policía informa que Anocho invirtió en una carpa Koi más grande que una persona en el río Hanzui. Entonces el próximo objetivo será cazar a este mutante desconocido. Con este cuerno afiliado se atraviesa su cabeza en un golpe. Debería poder matarlo. Ahora es el momento. No hay que esperar más. Muere para mí. ¿Qué emoción? Maldición. Mi cuerda se atascó. No lo puedo creer. Ojalá tuviera extremidades. Me dio mal que me lo anticipé y le maté con un golpe. De lo contrario. Habría sido muy problemático. ¿No puedes transformarte en humano? Me refiero a tener extremidades en modo combate. La forma humana es demasiado débil. Has cambiado. Antes yo grababa diciendo que no quería ser un pez. Tienes razón. Parece que me ha adaptado a ser un pez. Terminemos con esto primero. Buah. Me llené la boca de peros. Tendré que cambiar mi forma de comer. Así se puede comer bien. Esta carne de jabalí está bastante jugosa. No está mal. 350 puntos. Equivala a 4 carpas adultas. ¿Será porque este jabalí era pequeño? No importa. Antes ni soñaba con comer jabalíes. Mañana volveré. A este ritmo subiré nivel por un día. Límite de teletransporte alcanzado. Regresará al estanque original. Las fracturas de aguas profundas cazan en las poco profundas. Las aguas poco profundas son mi territorio ahora. ¿Quién te crees que eres? Me están alimentando a los animales. Se les levantó la cuarentena. No sé si hubo una explosión de distrito en este. ¿Se han enterado? Sí lo vi. Dicen que apareció una especie de monstruo. En serio, no me asustes así. No promeo. Incluso dicen que desplegaron a la policía. Un monstruo será el mismo que viven al río Hanzú. Hasta ahora solo hemos visto mutantes acuáticas. ¿Habrá también terrestres? Cualquier ser infectado por el virus que te puede mutar, ¿sabes? Eso me incluye a mí. ¿Eh? No te compares con ellos. Me tienes a mí, no es así. Concéntrate, hay trabajo que hacer. No, es como volver a la rutina de la oficina. Ya no hay jefes, pero que seguimos trabajando como locos. Extraño los días de 9 a 9, 6 días a la semana. Venga buena, haz de bloquear una nueva zona de transporte. Río junto a la fábrica. Es bastante grande, media hora nada más de tiempo. Pero podré devorar más criaturas. Es como desbloquear un mapa en un videojuego. Las recompensas de las misiones se actualizan constantemente. Si logro desarrollar un cuerno, quizás puede evolucionar a extremidades. ¿Qué sensación más viscoso y desagradable? La realidad de Wacky es terrible. El equipo dragón está con relato en el ET. Atacarán esta noche. Debemos adelantar desde que capturarlo antes. ¿Quiénes son? ¿Del equipo dragón? No pretenden quitar una presa al equipo dragón. El equipo dragón debe ser la ubicación comportamental secreta que maneja las criaturas mutantes. ET significa entidades terrestres. Existen organizaciones además del equipo dragón. ¿Qué tienen en esas cajas? Son armas. Si han venido aquí, se gromentan un poco de puerta de la criatura ancestral que oculta la ciudad de Lin Yui. Y apuesto a que la ciudad de Lin Yui se esconde en el vestigio de una antigua civilización. ¿Hay criaturas ancestrales en la ciudad? Si llegamos a sus restos, ya tendremos el equipo avanzado de guerreros. Cuando llegue el gran cambio global, seremos invencibles. Baja la voz. En este lago olvidado, ¿quién podría oírnos? Tremenda coincidencia. Si hay alguien, lo eliminaremos. Asunto resuelto. Está clínico que no son buenas personas, pero... Nadie encontró la caja de por la ciudad. ¿Mazos? Entendido. Entrense para actuar. El equipo dragón ha reducido el área de su objetivo. Esta vez el equipo dragón ha movilizado bastante personal. ¿Tanto les interesa este ET? Ja, para mí no son más que unos novatos. Claro, tú tienes el equipo número 3, hermano. ¿Qué es el equipo número 3? ¿Un traje de combate? ¿Un medga? Detecté algo. Si lo descubren, estaremos en apuros. Este reloj debe ser como el antiguo detector de las criaturas mutantes. Comparado con los aparatos del equipo dragón, es mucho más práctico. ¿Has detectado alguna criatura mutante? Lo estoy seguro, pero captó las señales vitales muy intensas. Es altamente muy probable. ¿Qué presencia tan abrumadora? Gracias te hará más esa. Jefe, es una criatura mutante. Aquí lo dejaremos por hoy. Es un poco tarde, o sea. Pero con todo el amor del mundo, no olviden dejar su like, suscribirse y esperar el siguiente capítulo. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.